Hola Carlos, Rosalda, ¿cómo estás? Carlos, ¿cuál es tu idioma de preferencia, inglés o español? Pues normalmente trabajo con inglés pero si te sientes en casa con español podemos. Ah, es tu lengua madre en español, nativa. Bueno, el problema es que mamá es de California, entonces yo aprendí como inglés muy pequeño y tengo como seis años de trabajar con una empresa americana, entonces la verdad los dos. Bueno, gracias, yo me manejo mejor en español que en inglés, funciona mejor en español que en inglés, pero bueno sí, por trabajo me tuve que por supuesto adaptar al inglés, pero sí el español es mi lengua nativa. Me emociona muchísimo conectar contigo, gracias por la apertura. La verdad es que siempre es lindo cuando pasas trabajando con americanos todo el día y encuentras a un hispanohablante o latino, entonces es como ese sentido como de familia, entonces es muy emocionante. Latinoamérica somos una patria grande, así que me alegro un montón. ¿Está bien la conexión? Si no me voy a ir más cerca del router porque te veo como que se me frisa. ¿Vos me escuchas bien? Ahí te tengo. Puede ser inclusive mi conexión que está un poco mal. Ah, ok, ok. Si es la mía, creo que puedo hacer como un refresh. ¿Cómo estamos? ¿Bien o mal? Bien. Bien. Bueno. Te cuento, Carlos. Yo estoy hace tres semanas como Head de HR en Decentraland, así que estoy aprendiendo. Cuando vi tu interés y vi tu perfil, justo en el equipo de producto y de operaciones, hay un montón de posiciones abiertas, pero me interesaba escucharte un montón que podrían ser muchas, ¿no? Pero yo quería entender hacia dónde iba y contarte un poco en qué está la organización, pero realmente nos escribiste en buen momento porque estamos con muchas posiciones abiertas y la verdad que tu perfil es muy interesante. No solo tus intereses, sino también tu experiencia se conectan mucho con lo que estamos haciendo y lo que estamos buscando. Así que, bueno, quería preguntarte cómo sentís que te gustaría participar o cuáles son tus preferencias. Ok. Cualquier cosa, si la conexión se, si me friseo, me avisas, ok. Cool. Entonces, a ver, yo empecé mi carrera muy temprano porque mamá y papá se separaron. Entonces, yo con mis cuatro hermanos nos quedamos con mamá, pero ella no tuvo estudios. Entonces, yo tuve que empezar mi carrera como hermano mayor muy temprano para ayudar a mamá. Entonces, bueno, ya empecé estudiando y trabajando al mismo tiempo. La primera empresa costarricense que me dio una oportunidad como agente de cuentas junior para proyectos de software como páginas web, diseños, algunas iOS designs. Así empezó todo. Siempre fui como muy geek, digamos, entonces, y siempre muy obsesionado y también con esa, tal vez como con ese miedo de la estabilidad financiera de la familia. Entonces, siempre he sido muy obsesionado con las cosas que hago. Eso por el lado como de mi espíritu o tal vez mi deseo de crecer. Entonces, bueno, hice muchas cosas de project management. Después, con todo el auge de tech startups hace como cinco años, que era como los chicos cool, los tech startups y los CEOs y los founders. Entré con Gikster, que era como una, en aquel tiempo, hace como cinco años, era como estaban haciendo campañas de marketing, que era como a todas las personas con ideas. Traes 10 mil dólares y en seis semanas nos comprometemos a ayudarte con el launch de tu iOS o Android app. Entonces, yo entré con ellos en esa campaña porque yo tenía suficiente expertise en pequeños proyectos. Entonces, bueno, ahí fue donde descubrí el cuento de product management. Y, bueno, y también con Gikster empecé a tener engagements ya más americanos, con tal vez proyectos un poco más complejos. Con ellos estuve cinco años. Viajé, gracias a ellos trabajé con Panasonic. El último proyecto que hice con ellos fue con Colgate, ya teniendo contacto con C-level managers, digamos. Ya un poco más acostumbrado a ansiedad y presión y que se expecten resultados y ser responsable del proyecto. Y, bueno, después empecé a descubrir Web3 y fue cuando un amigo, bueno, el fundador de la, uno de los fundadores de la primera empresa que me dio trabajo cuando empecé mi carrera en Costa Rica, empezó a hacer un branch con Filecoin. Eso fue como hace un poquito más de un año. Entonces, me dijo, bueno, vente con nosotros. Es una empresa nueva. Hay mucho que hacer, mucho que aprender. Entonces, empecé con ellos. El primer proyecto fue el website en lo que yo estaba aprendiendo de la infraestructura de blockchain. Y ahora lo que estoy es más como operaciones de ser como el bridge entre los cambios que hay en Filecoin en términos de tecnología y lo que nosotros ofrecemos como servicio y producto. Entonces, por ejemplo, algunos clientes necesitan updates que se necesitan para ayer. Entonces, estoy como un product slash project muy operativo. Ahora, el deseo de entrar a todo lo que tenga que ver con Metaverse. Tengo ya mucho tiempo de desear hacer ese cambio, pero no he tenido, no sé si el coraje o el valor de hacer un cambio de industria. Ahora lo tengo y me siento capaz y quiero hacerlo. Entonces, valor tangible que puedo traer a tu equipo, definitivamente. Primero que todo, una actitud que hace a la gente sentirse muy bien. ¿Cómo está la conexión? Ok, cool. Yo tomando nota. Ok. A ti no me gusta. Sí, entonces, en definitiva, una energía y una personalidad que hace sentir a los desarrolladores muy amena. Como que nosotros tenemos un deadline, pero mi acercamiento a relaciones humanas es muy efectivo. Yo logro hacer conexiones a nivel personal con los desarrolladores. Eso, y basta experiencia a nivel operativo. Entonces, todo lo que tenga que ver con Jira Tickets o estar up to date con los deliverables o tracking, asegurarse que todos tienen lo que necesitan. Se necesita algún asset de alguna otra persona. Entonces, un project manager de software a nivel operativo muy, muy, muy capaz. Porque he estado en proyectos con impacto global. Con Colgate fue un e-commerce que hicimos que estaba conectado con un branch de negocios en China. Entonces, inclusive, a ese nivel de complejidad. Este, y bueno, y pasión por todo lo que tiene que ver con el metaverse, la verdad. Quiero llevar la comunidad hacia adelante. Ya es una cosa personal. Mi carrera empezó por necesidad financiera. Hoy en día trabajo porque me gusta. Ok. Bien, bien. El rol de, veo que has trabajado como project manager y también como product manager. Hoy tenemos una vacante abierta que se llama product manager. Y quiero leerte exactamente. Está orientada a SDK y otra posición de product manager orientada a monetización. Bien. Y creo que tenemos más posiciones de product managers abiertas. Yo no soy experta en esta disciplina. Pero a mí me pareció que las posiciones de product manager, porque entiendo que tienen ese mix entre las definiciones de producto y los aspectos de gestión y, si querés, de tracking, de gira y de organización de proyecto que vos comentaste, estos roles me parecen tener un poco ese mix, pero concorten un vertical específico. Entiendo que SDK está más orientado a back-end, más arquitectura. Entiendo, no creo, que es con lo que se construye en nuestra plataforma. Pero no en el back-end, sino en las herramientas para crear que se dan en el mismo Decentraland. O sea, una persona no técnica puede empezar a crear, a ser un builder de, no sé, puede crear ciudades, como hacen en el juego, en el, yo soy de otra generación, los juegos me están costando entenderlos, como hacen en el Minecraft, que crean cosas, bueno, acerca de todo lo que se tiene que trabajar en nuestro SDK, en ese builder, y luego en monetización. Luego hay otras vacantes también vinculadas a Product Management, que ya son menos prioritarias, pero que también están abiertas y están orientadas a verticales. El hecho de vos haber ya desarrollado estos vínculos con grandes organizaciones, mucho de nuestro trabajo también está vinculado a partnerships, con grandes organizaciones que llegan a Decentraland, a, por ejemplo, bueno, seguramente ya viste que hay muchos espacios adquiridos o alquilados o a través de eventos que se hacen con grandes marcas, que ocurren en distintos metaversos, no solo, yo vi hace poco el de Adidas, que creo que están de sandbox, y eso, eso también, yo entiendo que ahí, ese es un rol que se llama producer, que si bien no lo tengo entre los prioritarios, sé que está abierto, a ver, espérame. Sí, eso es súper interesante. Sí, sí, y yo creo que es muy valioso tu interés, y quiero que mutuamente, yo quería preguntarte todo esto para poder conectarte con alguien del equipo de Producto y de Operaciones, para que podamos encontrar juntos el matching, y si bien yo tengo tu perfil de LinkedIn, tal vez haya algunas otras actividades o intereses, que tal vez puedas, hayas hecho por fuera de LinkedIn, que también suman. Yo veo que tu último, último trabajo donde estás en el presente, estás ya vinculado a Smart Contracts, Ah, ok, excelente. Hicimos un despliegue de un contrato para validar, era Chainlink Filecoin para validar data de COVID. Bien. Pero yo quiero, déjame hacerte una pregunta, este de Partnerships, a ver, una de las grandes cosas que hice con este, en este empleo que tengo hoy en día, es mapear, por eso es más como, me hicieron más de marketing, porque tengo habilidades de networking muy buenas. Entonces, en este momento, mi LinkedIn está on fire, como dicen, porque estoy online casi que todo el día, entonces estoy en todos los threads, estoy viendo cuáles NFTs están nuevos, estoy viendo qué se están vendiendo, las cosas nuevas, el partnership de Nike con RF, todo eso estoy integrado en la comunidad. Entonces, este de Partnerships es interesante para mí, porque creo que dentro de mi personalidad, sería muy bueno en eso. Siento. Bien, bien, muy bueno, muy bueno. Bien, sí, tenemos posiciones abiertas en Partnerships, así que si estás de acuerdo, yo quería hacerte unas preguntas para elaborar un pequeño reporte, para poder presentarte con más información, bueno, a quien lidere el equipo. Bien. Pero sí, el equipo de Partnerships, hoy es una sola persona, y ese equipo se tiene que multiplicar, y justamente, ¿no? O sea, hoy tenemos un volumen inmenso de oportunidades, por el momento en el que está el metaverso, y dicen, entrarán puntualmente, así que sería maravilloso tener más equipo para aprovechar ese momentum, como dices. Claro, estoy de acuerdo. Y mira, yo estoy consciente de que estoy entrando en una industria nueva, siendo metaverso en específico. Yo vengo más como de decentralized storage. Entonces, yo no tengo ningún problema de empezar con alguna posición más junior, porque lo que quiero es, o sea, yo quiero entrar a Decentraland y quedarme 10 años. Entonces, no tengo ningún problema con empezar desde lo más bajo. Ya. Bueno, bueno, excelente. Mira, aquí tomo nota. Sí. Y vamos a hacer como una estructura, si querés, más tradicional, de entrevista sobre todo para poder confeccionar un informe de presentación. Ya, bueno. Ahí está. Bueno. Te quería preguntar, por algo me lo contaste, pero para referirlo con tus palabras, ¿por qué dice Andraland? Sí. La primera vez que vi Ready Player One fue como la primera vez que lloré por casi una película completa. Muchas veces, cuando trabajas como freelance en tech, te puedes sentir un poco alienated entre lo que sucede en la sociedad porque todo es tan, todo es tan innovador en cada momento. Entonces, personalmente me he sentido a veces un poco desconectado del mundo real al punto de que mis amigos cercanos están en mi LinkedIn o están en mi Discord. entonces, para mí, para mí, el metaverse es la oportunidad de muchas personas muy especiales e inteligentes de finalmente utilizar sus pasiones, ya sea diseño 3D o confeccionado en Smart Contract y hacer dinero. O sea, ya todo esto es una revolución del mundo y yo siento una responsabilidad de poner mi grano de arena, de utilizar las habilidades que he cultivado por todos estos años y move forward este movimiento. me lo comentaste y me gustaría sintetizarlo también que en qué aspectos consideras que podrías ahora después de toda esta charla consideras que podrías aportar valor. Sí, definitivamente en todo lo que tenga que ver con Community Management o inclusive Partnerships. Tengo un entendimiento de online businesses y negocios que se me ha inculcado porque he trabajado con startups desde el inicio de mi carrera. Entonces, no tengo ninguna ningún problema inclusive es para mí muy natural y muy divertido conversar con founders, conversar con thought leaders. Entonces, aparte del manejo de proyectos de software, tengo fortalezas naturales para ayudar, manejar o incrementar o ayudar una comunidad. ¿Qué aspectos de los lugares en los que trabajaste valoraste? ¿Qué aspectos de las organizaciones en las que trabajaste son las que te llevas que te reconfortaron? En la primera Kickstarter que estuve con ellos cinco años, eso fue su apertura. Ellos son una una tech startup en Silicon Valley y me hicieron un proceso de un hiring process duro con con técnico test y tres diferentes filtros de interviews y ellos no me juzgaron por por tener este color de piel o por no tener el mejor inglés. Entonces esa apertura siempre voy a estar agradecido con ellos por eso y eso que ellos hicieron por mí ha ayudado a ayudar a mi familia financieramente y yo devolví ese karma con muchas horas de trabajo y me gané su confianza a lo largo de los años y sí creo que diría esa también también Gixster fue la que me dio la oportunidad de de probarme a mí mismo como profesional porque tener un proyecto con Panasonic tener un proyecto con Colgate un proyecto con Toyota y ser y que me den esa confianza life changing perfecto excelente me escuchas bien Carlos sí super bien qué aspectos tal vez preferirías que no se repitieran de experiencias en las que estuviste que fue tal vez lo que uno acepta todas las organizaciones como son pero dice bueno estos son los aspectos que preferiría no volver a repetir estos rasgos organizacionales ok buenísima pregunta a ver es debatible mi punto pero considero que no sé si tiene mucho sentido con Dcentraland pero cuando cuando una empresa de tech empieza a conseguir a esos proyectos más empresariales ¿verdad? enterprises como digo contratos con Nike Toyota Colgate empresas grandes enterprises el tema de protocolos empieza a incrementar en términos de complejidad a lo que me refiero es cuando trabajé con Colgate la cantidad de documentación que se esperaba que yo hiciera empezó a ser un poco podría decir molesto porque muchas veces sentí que no era necesario literalmente documentar todo porque muchos proyectos no necesitan tanta documentación repito es debatible sin embargo estos estos contratos empresariales tienen tantas tantas personas por las que un task con un deliverable necesita ser revisado entonces es tanta la cadena de personas que revisan un trabajo cada persona tiene cierta diferente perspectiva entonces es fue un poco duro manejar la cantidad de documentación eso 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 sería ok sí entiendo te referís a que cuando ya te empiezan a volver relaciones enterprise que empieza a existir como cierta burocracia ok ok entendido clarísimo clarísimo y ¿recordás algún feedback que hayas recibido alguna devolución que hayas recibido de algún líder de un par de alguien con quien hayas trabajado acerca de tu trabajo sí tuve una llamada de hecho con HR en Geekster y fue un proyecto que fue un proyecto pequeño como de tres meses y la complejidad técnica del proyecto era grande era una una integración con un API súper complicado yo yo soy un PM no técnico sin embargo sin embargo me ofrecieron el proyecto y yo acepté el reto el proyecto se entregó pero en definitiva tuve mucha mucho room for improvement porque si yo fuera un arquitecto entonces yo puedo entender toda la parte del backend como hablábamos antes el 100% pero como no soy cuando se me da un proyecto de alta complejidad técnica tengo que empezar a aprender las complejidades técnicas cuando entro al proyecto y eso algunas veces no es recomendable yo acepto el reto sin embargo definitivamente hay proyectos que requieren de un project manager que sea técnico me acepto excelente excelente clarísimo clarísimo respecto a expectativas económicas esto esto no es ni una negociación ni va a quedar tallado en piedra simplemente para tener un estimado de relevamiento como serían tus condiciones no es una instancia ni de negociación ni de después se sigue trabajando esto en el proceso pero como tendrías un estimado de condiciones económicas para la posición que también dependería de la posición por supuesto exacto ese sería mi tema como depende de la posición pero podemos empezar en 3.500 4.000 dólares bien es un rango como le decimos un piso pero decir en argentino un piso económico como para empezar a conversar me parece muy bien te cuento si te parece yo lo que voy a hacer es presentar toda esta información a quien es el director del área porque como te decía hay muchas vacantes y en este momento ese director está configurando el área yo también para contarte expectativas puede ser que no cerremos ya mismo sino que es un área que está evolucionando donde se le está dando prioridad algunas áreas críticas estratégicas que una justamente es nuestro CPO estamos casi cerrando y esa persona él o ella nos va a permitir si querés destrabar el resto de las vacantes que tenemos en la estructura mientras tanto estamos trabajando en la estructura de esta organización que es el área de producto la estructura que más tiene que crecer tenemos un área muy desarrollada en ingeniería y muchas organizaciones de ingeniería descentralizadas trabajando pero el área de producto de las fundaciones donde justamente hay todavía más por desarrollar porque bueno por todo este crecimiento de golpe que te dio así que te cuento un poco el estado lo importante es que pueda darte feedback que me puedas preguntar cada vez que cuentes por favor no me tenés que ni pedir permiso ni disculpas cuando me quieras escribir para ver en qué estado estamos cómo estamos sentite libre de escribirme me tenés en linkedin y en la cita también te quedó mi email de descentraland que es rosaura arroba descentraland punto org totalmente a tu disposición para que sigamos iterando sigamos comunicándonos y bueno veamos si podemos lograr tu meta de sumarte que también sería parte de mi meta que tengo que sumar personas así que si podemos cumplir esas dos metas que lindo muchísimas gracias rosadora y bueno yo te yo te estaré contactando definitivamente absolutamente como algo bueno cuando me contactan y me preguntan para mí es un buen rasgo lo valoro así que no le envías ni permiso ni perdón yo cumplo con esto te voy a poder dar feedback a medida que lo vaya teniendo porque estamos realmente en un momento de configuración donde es posible que si tenga demoras es como que estamos armando la nueva estructura puede ser que es verdad espero que sea lo más ágil posible pero puede ser que para poder confirmar algunas cosas todavía me falten otras que sean bloqueantes sí 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 entiendo full muchísimas gracias rosara por tu tiempo bueno gracias a vos un gusto enorme éxitos en todo lo que sigas emprendiendo y seguimos contactados chao por ahora gracias a vosotros gracias a vosotros Gracias.